La voz de Jesús Con Monseñor Roberto Sipols Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo Soy Monseñor Roberto Sipols Y Dios ha hecho posible que nos encontremos tú y yo una vez más en tu programa La Voz de Jesús para compartir las riquezas de la Palabra de Dios Que el Dios que consuela, sana y te ama inmensamente Te arrope con su dulzura en este compartir nuevo de la Palabra El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo se acercaban a Jesús pecadores públicos y cobradores de impuestos Y lo escuchaban con atención Y los fariseos y escribas murmuraban Ese se junta con pecadores y come con ellos Jesús le dijo esta parábola Si uno de ustedes tiene 100 ovejas y se le pierde una No deja las 99 en el campo Y va tras la descarriada hasta que la encuentra Y una vez que la encuentra se la pone sobre los hombros muy contento Y vuelve a casa y reúne a los vecinos y amigos y les dice Felicítenme Pues encontré la oveja que se me había perdido Les digo que así también habrá más alegría en el cielo Por un pecador que se convierte Que por 99 personas que no necesitan conversión Y si una mujer tiene 10 monedas Y se le pierde una No prende una luz y barre la casa Y busca cuidadosamente hasta que la encuentra Y cuando la encuentra llama a las amigas y vecinas y les dice Felicítenme Encontré la moneda que se me había perdido Les digo que la misma alegría habrá en el cielo Entre los ángeles por un solo pecador que se convierta Palabra del Señor Pueden sentarse Hoy por razones pastorales leemos solamente La parábola de la oveja perdida Y la moneda perdida Pero ese es un juego de tres parábolas con el hijo perdido Que nosotros llamamos el hijo pródigo Que significa el hijo gastador El hijo derrochador Para manifestarnos la iglesia hoy La misericordia de Dios La misericordia La bondad perdonadora De nuestro Padre Dios Que es un mensaje Principalísimo de Jesucristo Y que a nosotros nos hace Mucho bien Porque nosotros solemos ser víctimas De la culpa Díganle al lado La culpa da cáncer Y a medida que van pasando los años Nos desgastamos Mírenle la cara que tiene al lado Tengo razón ¿verdad? A más años más desgastados Y cuando nos vamos desgastando No nos vemos tan bien como al principio Y creemos que hemos perdido valor Y desde los siete años Como que comenzamos a pensar que vamos perdiendo valor Imagínate cuando ya tenemos 40, 70 Ya pensamos que no valgo nada El diablo es especialista en decir a nuestros oídos Yo soy una basura Yo soy una basura Yo me equivoqué Yo cometí errores Ya yo no valgo nada Soy una bala quemada Una pizza quemada Una arepa quemada Y eso nos va haciendo una presión en el alma Que nos destruye Y todo eso es mentira Y Cristo hoy nos da unas parábolas preciosas Sobre la misericordia de Dios Que tienen todas cuatro componentes La primera se llama La oveja perdida La segunda se llama La moneda perdida Y la tercera se llama El hijo perdido Y lo primero que nos dice Es hablarnos de Compararnos con una oveja Compararnos con una moneda Y compararnos con un hijo Una oveja en Israel Era un signo de riqueza Ustedes se acuerdan En la televisión de dos solteronas Que de ¿Cómo se llamaban? Hortensia y Flora Cuando ella se va Convenció un hombre De que ellas eran ricas Que le decían Yo tengo 85 Cabeza de ganado 130 cochinos 48 gallinas Las ovejas Los animales Eran la grandeza La riqueza De un hebreo Cuando yo fui a Israel Ella andaba con una señora Muy bonita No digo muchacha Porque ella no era muchacha Pero ella andaba con ella sola Éramos 127 Pero ella andaba siempre Cerquita de mí Y los árabes creían Que era mía Y me ofrecían por ella Ovejas Camellos De todo Yo estuve a punto De venderla Pues decía Me quedo aquí Y me vuelvo jeque Con esta loca Pero Claro Uno no puede vender Otro ser humano Y además Ella no era de mi propiedad Pero Ellos La oveja Es un símbolo De riqueza O sea que la oveja Es algo que vale mucho Dígale al del lado La oveja Para un hebreo Es como un carro Para ti Dile al del lado Uno dice En esa casa ¿Cuántos carros tienen? Ocho carros Últimos modelos Uno millonario ¿Sí o no? Y así un hebreo Que decía Yo tengo 100 ovejas Es que yo tengo Muchas ovejas Pero uno tiene Ocho carros Y le dice Ay mira Se llevaron uno No importa No, se importa Un carro pesa ¿Sí o no? Asimismo una oveja Era algo muy preciado Segundo Una moneda En el tiempo de Jesús Casi no había moneda Porque todo era trueque Usted llevaba Los huevos de sus gallinas Y los cambiaba por Por harina Pero eran pocas monedas Y el que poseía Diez monedas Eso era una riqueza enorme Imagínense Esas monedas Serían muy valiosas Sáquenle la cuenta Nada más Dos mil años De devaluación De allá para acá ¿Ah? Si uno cuando todavía ve Una moneda venezolana Un cachete Un fuerte Y uno dice Eso sí vale Porque es de pura plata ¿Sí o no? Y una morocota Más todavía Una morocota de oro Ah no Eso es invaluable Así esas moneditas Que tenía esa mujer Eran como morocotas De oro Y lo tercero Un hijo Dígame algo más valioso Que un hijo Por un hijo Se da la vida ¿Sí o no? Si a mi hijo Le falta un riñón Yo le doy el mío Si a mi hijo Le falta el hígado Bueno Sáquemelo Yo veré cómo hago Por un hijo Que llegó a una clase Con un billete De 100 dólares 100 dólares 100 dólares El billete El billete Y habían tenido Y habían tenido Clase de educación física Antes Y dice ¿Lo quieren todavía? Dijo Claro No importa Lo tiró en el piso Y lo pisó Y teniéndolo pisado Le dijo ¿Lo quieren todavía? Sí Y al final El gatito del salón Pues tenía un gatito Que era del curso Había hecho algo Fuera de la arena Pues cogió el billete Recogió lo que había hecho El gatito Y lo tiró en la papelera Y le dijo ¿Todavía lo quieren? Sí Todavía lo queremos A pesar de estar rugado A pesar de estar pasado Por las islas A pesar de estar pisado A pesar de De haber recogido La gracia del gatito Seguía valiendo lo mismo Diga al del lado Tú eres como un billete De 100 dólares Para Dios Aunque hayan dicho De ti lo que hayan dicho Aunque tú hayas cometido errores Aunque ella salió embarazante Del matrimonio Aunque ella has abortado Un bebé Aunque todos digan Que eres un ladrón Aunque acabas de salir Estos cullitos Para Dios Tú eres su hijo amado Una moneda Que nunca pierde el valor Para Dios Eres infinitamente valioso Jamás que al que tienes al lado Dice Créete lo di una vez Dígaselo así Porque el diablo Es un mentiroso Un ladrón Y un asesino Y por eso Él anda siempre Detrás de nosotros Recordándonos Los errores del pasado Diga al del lado Los errores ya pasaron Los errores ya pasaron Y volvemos Lo segundo que nos dice Jesús Es que nosotros cometemos errores Y nos alejamos de Dios Dice la Biblia Tu amor por mí Es como el rocío De la mañana ¿Verdad que es bonito? Dile al del lado Tu amor por Dios Es como el rocío De la mañana Que apenas sale el sol Se seca Así dice la Biblia En el libro de Osea Tu amor por mí Es como el rocío De la mañana Yo cuando leí eso Dije Ay gracias Señor Que bello Después cuando vuelvo Que apenas sale el sol Se seca Que digo verdad Señor Dile al del lado No aguantas dos pedidas Eres débil Frágil Eres traicionero Eres ingrato Y Dios te llena Bendiciones Y apenas Dios Se da la espalda Tu lo apuñalas Somos así Muchos de hoy Vinieron a misa Me alegra que estén aquí Pero hay algunos Que cuando entraron Dios dijo Pájaro de mar por tierra Que me vendrá a pedir Ya yo sé que me viene a pedir Ojalá que se quede Después que se lo dé Porque somos infieles Y por eso La pobre gente Cae en la droga Cae en el adulterio Cae en la santería Caemos en tantas cosas Somos débiles Y a veces hacemos cosas Tan malas De verdad Que merecemos Que Dios nos castigue Que mereceríamos El rechazo de Dios Pero Viene lo tercero Que nos revela Jesús Lo primero Somos muy valiosos Segundo Somos una rata Es una cosa rara Porque somos muy valiosos Pero somos débiles Somos malucos Y tercero Dios se inquieta Por nosotros Díganse del lado Dios se inquieta Ustedes ven el pastor Que ve que le falta Ruperta Esa oveja flaca Pero es su oveja Y deja toda Ruperta Por el monte Ruperta Y empieza a llover Ruperta Y se hace de noche Ruperta Y se oyen los lobos Ruperta Hasta que debajo De una mata Escucha Esa es Ruperta Y descubre Ruperta Pero no la encontró Hasta que la pobre loca Dijo Y con su pobre voz Que le quedaba La otra mujer Ay mi monedita Ay mi monedita Ay mi monedita Si con las 10 Yo me hacía Una pulserita Ahora no me cierra Porque me falta Mi monedita ¿Dónde está mi monedita? Y prende la luz Porque le llegó la luz Este Barre toda la casa Y en lo que encuentra La monedita Ay mi monedita Porque la monedita Lanzó su brillo Y el papá Deprimido Todas las tardes Papá no vas a comer No, no quiero comer Pero papá aliméntate No, no Es que el muchacho Se me fue ¿Vale? Ese desgracioso Se llevó la mitad De todo No, es que Ningún desgracioso Ese es mi hijo amado Mi muchachito El menor concha Le vale Pegado a esa ventana Día y noche Soñando con que volviera Dios tiene nostalgia De nosotros Cuando nos vamos Dios quiere perdonarnos Dios nos anhela Y lo cuarto Que Jesús nos revela hoy Es que todo Termina en una fiesta Cuando el pastor Agarra la oveja Una oveja vieja Se la pone Sobre los hombros Como si fuera Un corderito Y sale corriendo Con ella No es que agarra La garrocha Y le dice Ah Ruperta Desgraciada Ruperta Por ti me mojé Y no ha almorzado Todavía Jala para allá Desgraciada Tres patadas Ya voy a sacar La garrocha Vuelve Ahora todas Dejen de hablar De Ruperta Un mes Y te voy a dar La mitad Y el padre Tres cáncer Porque estresa Te levanta el ánimo Porque ves lo que tú vales Tú eres precioso Para Dios Tú tienes que sentarte De vez en cuando A sentirlo A sentirte abrazado A sentirte amado Por Dios Ahora Si Dios es así Dígale al lado ¿Qué derecho tenemos Nosotros de ser distintos? Dígase al lado Esto siempre tiene una consecuencia En la vida En el Evangelio Dígase al del lado Las personas nunca pierden Su valor Dígase al del lado La persona que está En el hueco más profundo De Tocullito Vale lo mismo Que el Papa Francisco Para Dios Y tiene que valer Lo mismo Para nosotros Ese billete Estará arrugado Pero es de 100 dólares Las personas Nunca pierden su valor Es lo primero Que nos dice Jesús hoy Segundo Todos somos débiles Dígase al del lado El que esté sin pecado Que tire la primera piedra ¿Quién puede acusar A su hermano? Tercero Cuando uno cae Uno debe ser partícipe De ese afán De Dios De levantarlo Dígase al del lado Las personas No son desechables No Yo recuerdo a mi mamá Con esos cubiertos Que se sacó En la caja de hace Se los sacó En una caja de hace ¿Se acuerdan Que en la caja de hace Tenían cubiertos De esos mayorcitos Esos eran los años 50 Pero entonces Esos cubiertos Ella los quería Y unos platos Que tenía también Unos platos De melamina Que eran buenísimos Cuidado con esos platos Ahora Los platos desechables Tú lo usaste Tú lo botas La afeitadora De mi papá Eso era sagrado Eso tenía un estuche Pero una afeitadora No desechable Ahora tú las compras Y las botas Han inventado Afeitadoras desechables Platos desechables Cubiertos desechables Dígale al lado Pero no existen Las personas desechables Dígale al lado Mientras respira Tiene remedio Dígale al lado Y por eso A nosotros nos toca Aunque eso duele mucho Imitar a Dios Saliendo a buscar Al que cae Tendiendo la mano Al que falla Abriéndonos a restaurar El familiar Que se alejó Y no quedarnos tranquilos No olvidarnos Diciéndonos Eso para mí Ya no vale Yo estaba viendo Un programa de eso Mortificante Que va la gente A hablar de sus problemas Y me dolió tanto Que una mujer decía Para mí Mi madre está muerta Porque la señora Había cometido un error Todo el mundo Que estaba ahí En el sed Se conmocionó Uno nunca puede decir Esas cosas Porque las personas Tienen valor Y hay que ir a buscarla Y cuando uno Recupera a la persona Uno gana Y se monta La fiesta Esa fiesta De la que nos habla Jesús Será la gran fiesta Del cielo Cuando Dios recupere A todos los posibles Desgraciadamente Siempre habrá algún hijo Que se quede por fuera Una moneda Que se quede por fuera Que no quiera Volver a la pulserita O alguna oveja Que no quiera unirse A redir El infierno Desgraciadamente existe Dios quiera Que no vaya nadie Pero existe Y la Biblia nos dice Que es posible Pero Dios Te está buscando Déjate encontrar Y trabaja con Él En encontrar a los demás Como dice el Papa Una iglesia Que sale Para afuera Yo sé que estamos llenos Pero fuérceme A poner otra misa A las 3 de la tarde Fuérceme A poner otra A las 5 Fuérceme A poner otra A las 10 Depende de ustedes Yo no puedo Más de lo que hago Salgo por televisión Tengo 5 mil amigos En Facebook 5 mil en Twitter No me dejan Tener más en Facebook Hablo por donde puedo Por la radio web Con la voz de Jesús Pero me hace falta Que todos ustedes También salgan A buscar a los demás Para que no quepamos En la casa de Dios Buscar en la periferia Porque Dile al del lado Tu boca Es la boca Del buen pastor Díselo al del lado Tus manos Son las manos De la mujer Que busca la moneda Díselo al del lado Y tu corazón Tiene que ser El corazón Del padre Que busca al hijo Díselo No podemos Conformarnos A que los demás Estén lejos De Cristo Y de Dios Y nosotros Están tranquilos El Papa Francisco Nos dice Que no le importa Que cometamos Equivocaciones Cuando salimos A buscar a los demás Que todo el mundo Se equivoca Que él también Se ha equivocado Pero que salgamos ¿Qué prefiere Un hombre Que se casa? Una mujer Que se equivoca Cocinando O una mujer Que no cocina Una mujer Que se equivoca Cocinando Al principio Ella está tan despistada Que le echa azúcar Al bistec ¿Qué vamos a hacer? Comeremos dulce de carne Pues Hasta que aprenda Pero si ella dice No Ya no cocino Cocina tú Pero mi amor Yo tengo que trabajar Llego cansado Cocina tú O cocinas tú O no comemos Total Yo soy anoréxica Eso no sirve Así no es Y el papá nos dice La esposa de Cristo Tiene que salir A buscar a los hijos Entonces esta semana En un momentico De silencio Busquemos en Lucas 15 Esas parábolas preciosas Y primero Nos las aplicamos A nosotros Y nos vamos a sentir Muy bien Soy tu oveja preciosa Soy tu moneda preciosa Soy tu hijo amado Y por mucho que me escape Siempre saldrás a buscarme Eso nos va a dar una fiesta Mi vida Señor Terminará en una fiesta Pero después Dejemos que el Evangelio Nos preocupe ¿Qué hago yo por mis hermanos Señor? ¿Dónde puedo yo ir a buscar la oveja? Mi boca es tu boca Mis manos son tus manos Y mis pies son los tuyos Ayúdame a llegar hasta ellos Amén La voz de Jesús Paz y bien En nuestro Señor Jesucristo Esperamos que la palabra de Dios Que has escuchado En nuestro servicio Te haya sido de mucho provecho Pero el mejor fruto Sería que aceptaras Si no lo has hecho A Jesús Como el Señor y Salvador De tu vida Dile a Jesús conmigo Señor Jesús Ven a mi alma Perdona todos mis pecados Por la gracia que me has dado en la cruz Dame vida eterna Dame tu gracia La comunidad cristiana Te espera Con los brazos abiertos Y nosotros podemos seguir contigo Si nos tocas en internet Por la página www.lavosdejesus.org.be De Venezuela Ahí podremos nosotros contactar contigo Y escuchar otras de nuestras predicaciones Que la bendición de Dios Que la bendición de Dios te acompañe En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén